Jesús el regalo perfecto y al pueblo deja de mirar hacia atrás, dejemos de mirar hacia atrás Jesús el regalo perfecto nos dice deja de mirar atrás, Romanos 6.23 en el nombre poderoso de Jesús leemos su preciosa palabra pues la paga que deja el pecado es la muerte, ah ya no empezó tan bonito hermanos la paga del pecado es muerte van a decir los visitantes como que eso es para mí mi amado es para todos verdad pues la paga que deja el pecado es la muerte, eso es lo que pasa hermanos es la realidad pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor pero que dice la palabra hermanos el regalo, el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Salvador, el regalo perfecto quien es hermanos es Dios y yo me maravillaba porque ese regalo en Juan 3.16 verdad también dice lo cantaban los salmistas, los músicos de tal manera tú me amaste verdad que bonito se escucha cuando se cae de tal manera verdad pero esa es una realidad de tal manera nos amó que ha dado su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda hermanos más tenga la vida eterna no se pierda dice de tal manera amó Dios al mundo que dio verdad dio nuevamente ahí volvemos a ver dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga la vida eterna hermanos Romanos 6.23 dice pero el regalo que Dios da volvemos a ver otro ahí que nos da ese perfecto regalo el Señor me decía Jesús no cualquier regalo me dijo es el regalo perfecto que si tú tienes este regalo ya no vas a obvio te van a gustar los regalos pero con este regalo que tengas con este es suficiente mis hermanos porque te lleva a donde a la vida eterna es la que da la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor de que nos sirven esos regalos que joyas que perlas carros que es bueno a quien no le gusta que le regalen un carro verdad seríamos mentirosos que digan ay no a mí no me regales el carro no hermanos nos gustan pero imagínense si alguien se pone tan contento cuando usted no tienen que andar y le regalan un carro o usted no tiene comida y le regalan comida verdad le regalan joyas le regalan su prometido un anillo de compromiso no estoy aventando pedradas ni nada pero es un es un decir nada más verdad mis hermanos pero imagínense nos ponemos tan contentos pero hermanos dice aquí que el regalo perfecto es Jesucristo porque nos da la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor dice Romanos 6 23 mis hermanos y yo les quiero compartir una 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 foto que van a decir la pastora que nos está enseñando San Disco que pero mis hermanos a veces tenemos que verlo visual así como los niños verdad porque dice la palabra de Dios que seamos nos hagamos como los niños verdad porque a veces los niños por eso ellos comprenden tanto porque les enseñan con fotos dibujitos su colorcito y a veces cuando nos enseñan mucha letra ni la queremos ver ay es que me va a doler la cabeza si la leo o sea pero si nos empiezan yo creo a poner una biblia con sus fotos caricaturas a lo mejor la vamos a empezar a leer más seguido verdad yo les digo porque muchas de nosotros somos más visual verdad que de escuchar pero eso es algo hermano para que podamos visualizar con lo que realmente Cristo hizo en nuestra vida cómo es que funciona ese regalo para nuestras vidas verdad lo que él hizo de tal manera dicen sí pero Jesús Jesús pues lo pudo hacer porque era Dios por eso él entregó su vida en la cruz cualquiera lo hubiera podido hacer verdad con ese poder de Dios mis hermanos dice la palabra que él se despojó que él se despojó hermanos cuando alguien no tiene como que se despojó de su naturaleza verdad que era la naturaleza de nuestro Señor Jesús humanidad o celestial celestial se despojó de su naturaleza que era la celestial dejó su trono allá dejó todo para que pudiera él venir porque si él no se despoja él no puede venir a morir porque quién puede matar a Dios hermanos nadie verdad es imposible por eso dice que se despojó para que no porque esto es a lo que voy el Espíritu Santo me ponía es el regalo perfecto porque porque es el modelo perfecto y es el modelo a seguir mi hijo Jesús porque a seguir porque miren lo que él hizo así hermanos no había no había salvación sin Jesucristo no había salvación lo habíamos perdido por quién hermanos por causa de quién del pecado del pecado ya de en el edén a Dan y Eva verdad le echan la culpa a Dan y Eva pero hermanos pues así lo miramos así comenzó todo pero hermanos había una separación grandísima que nadie podía suplir ese nadie lo podía llenar ese vacío aquí dicen sí sí mira la cruz y cupo podía caber cualquiera mis hermanos en el mundo espiritual nadie podía llenar ese vacío nadie podía llenar ese vacío no se encontraba ni a ninguno por eso nuestro Señor Jesús se despojó de su realeza de allá de su trono vino aquí a la tierra como humano hermanos miren lo malo que hizo por usted por mí Señor eso dice que se humilló porque como un rey va a bajar de su trono aquí a la tierra a ensuciarse con el mundo pero él se humilló dice hermanos si miramos los reyes aquí de la tierra cuando usted mira que un rey baja a la tierra baja con la los verdad con sus gente a comer con ellos en sus casas a veces lo harán nada más para la foto verdad cuando les van a entregar comida o algo pero cuando ustedes miran que van y viven con ellos caminan con ellos toda todos unos tres años no lo hacen porque ellos sienten que se humilla nadie se quiere humillar pero el rey de reyes señor de señores se humilló y se bajó se despojó se despojó de la tierra celestial y vino aquí a la tierra vino aquí a la tierra para que tú y yo él fuera nuestro regalo perfecto porque sin ese regalo perfecto íbamos a ir hacia el infierno ese era tu destino ese era mi destino el infierno ahí por causa del pecado dice la palabra muertos en el mundo en nuestras obras muertas y pecado que hacíamos hermano no digo que somos perfectos pero ahora los que conocemos andamos querían siendo su voluntad con su ayuda de él por eso vino él porque nadie podía seguir cumplir todos los mandamientos verdad eran solamente leyes nadie los podía cumplir hermano los fariseos creían que ellos las cumplían las mandaban que las que las cumplieran pero nadie las podía cumplir ni ellos mismos ni ellos mismos podían hermano pero nuestro señor jesucristo mire hermano verdad como les digo es uno una foto de san disco pero es una realidad esa es la realidad que hizo tu señor por ti por mí pago ese precio se fue a la cruz del calvario que en su total humanidad en su total humanidad aquí lo hizo en la tierra todo lo que sufrió lo hizo en su humanidad hermano lo único verdad que él no pecó por eso es nuestro modelo lo perfecto a seguir porque él no pecó y nos deja saber que con la ayuda de él es posible no pecar hermano verdad nos dejó la guianza al espíritu santo de Dios nos dejó que dije hermano a su espíritu santo nos lo dejó como guía perfecta para que no tropezáramos nos dejó esta guía claro que estamos les comentaba y siempre les he comentado en el discipulado somos humanos y tendemos a caer hermanos pero que dice su palabra siete veces se cae el justo y que pasa no más ahí se queda tirado no por la gracia de Dios siete veces lo levanta siete veces te levanta el señor por su gracia su gracia, su gracia inmerecida porque podemos ver que es un regalo perfecto que ni tú ni yo merecíamos pero lo pudimos conseguir por su gracia y su amor eterno aleluya te damos gracias precioso rey gracias señor te damos por habernos salvado ahí él colgó ahí hermanos en esa cruz todo lo que a ti y a mí nos condenaba por ser pecadores en la cruz cuando él fue ahí le clavaron esos clavos en sus manos ahí quedaron clavados tus pecados todo lo que te condenaba para ir al infierno ahí se quedó clavado su sangre preciosa te limpia su sangre preciosa compró te compró por eso dice que nos ha comprado con ese precio caro ese precio de sangre quien puede pagar algo así verdad hermanos a veces nos cuesta pagar algo por alguien con dinero imagínense que le digan verdad que tenemos que clavar para que alguien viva hermanos quien lo puede hacer solo nuestro señor Jesús a veces te dicen dale de comer al necesitado esta persona no tiene ropa porque no le regalas algo le quieres regalar lo que ya está todo viejo verdad decía el profeta en la mañana y dije mira todo el señor ahí está acomodando y yo también voy a hablar de eso decía le queremos dar lo que ya no nos queda a veces hasta sucio está roto hermanos porque no tomamos el tiempo y le compramos ropa nueva ropa nueva verdad así como nuestro señor el que nos dio nos dio a su hijo su hijo su hijo unigénito vino aquí y nos compró con su sangre preciosa verdad y nosotros porque no podemos nos batallamos a veces en regalarle algo a la gente necesitada verdad aún a nuestros familiares a veces mis hermanos y como les decía a mis hermanos del señor también me ministraba acerca de no volver atrás no volver atrás no mirar atrás dicen pero yo estoy aquí como que me dice que estoy volviendo atrás muchas veces podemos estar aquí y estar atrás muchas veces podemos estar cerca de todos pero estar mirando atrás mis hermanos y eso me ministraba el Espíritu Santo y por eso me daba esto que yo ya les había compartido una vez a las hermanas a las guerreras en el grupo verdad no todas estuvieron esa vez pero hermanas es esto hermanos verdad esto me compartió el Espíritu Santo que muchos están volteando atrás por eso no pueden avanzar dice la palabra de Dios que estamos corriendo una carrera hermanos verdad cuando nos cuando nos entregamos a nuestro señor Jesús lo aceptamos como salvador dice su palabra es una carrera verdad dijo dijo Pablo he peleado la buena batalla también es una batalla es una lucha es una carrera verdad corren como cuando que corramos hacia la meta dice hermanos cuando usted ha mirado un corredor de esos veloces que va corriendo hacia atrás como le va a hacer para ganar si está mirando hacia atrás o póngale que vaya corriendo para enfrente pero va mirando para atrás hermanos automáticamente esa persona se cae y no a veces no nomás pues nomás me levanto mis hermanos se quebra hasta la boca a veces se quebran los dientes se raspa la rodilla así es en la vida espiritual así es en el mundo del cristiano queremos caminar pero no sé nos ofrecen algo hay una no es ninguna hay un dicho verdad y voltea eso es mirar atrás eso es correr mirar atrás te caes ok te levantas quien dice que no te puedes levantar pero hermanos hay hay gente hay pueblo que está continuamente corriendo mirando hacia atrás continuamente y dicen porque no avanzo porque estoy en el mismo lugar como que porque si cuando apenas vas agarrando vuelo te vuelves a caer porque estás volteando atrás es imposible que corras esta carrera mirando hacia atrás y me decía el señor me decía el el varios ejemplos me dio el de los la esposa de los mis hermanos como ella mis hermanos tu especificaciones especificaciones de que hacer por los ángeles ángeles del cielo vinieron y le dijeron por causa del ruego de su tío Abraham verdad de Lot por causa de esa intercesión de ese ruego el señor mandó los ángeles para que sacara Lot y a su familia toda su familia pero que creen nada más salieron dos mujeres se quedó el resto se vinieron las dos mujeres y la esposa verdad pero yo y a veces antes yo decía cómo fue que miro atrás mis hermanos pero cuando me ministraba esta palabra el señor es que mucha gente la manera que vuelve atrás le pasa como le pasó a la esposa de Lot como ya hicieron muchas cosas verdad atrás en el mundo ella me imagino su casa sus vegetaciones sus muebles un ejemplo ay mi casa verdad ay mi tierra y me traía eso también señor ay mi tierra natal México lindo y querido verdad ay señor ay mi tierra mi tierra y constantemente volteando que a la tierra mis hermanos como le pasó a ella ella salió de su tierra y ella volteaba ay qué le va a pasar a mi casa mis hermanos Génesis 19 17 por favor indicaciones y advertencias de los ángeles mis hermanos ángeles del cielo descendieron a la casa de Loda sacarlos salieron les dieron indicaciones corran y salven sus vidas no miren hacia atrás ni se detengan en ningún lugar del valle no se detengan dice ningún lugar del valle aquí están hablándoles los ángeles a ellos hermanos escapen a las montañas o serán destruidos pero qué fue lo segundo hermanos hermanos fue el segundo paso corran y salven sus vidas corre y salva tu vida mis hermanos cuando alguien está tratando de salvar su vida quién tiene quién tiene tiempo de voltear atrás cambia verdad dice corran y salven sus vidas no miren hacia atrás ni se detengan en ningún lugar del valle escapen a las montañas o qué serán destruidos verdad y aquí miramos la desobediencia obediencia de la esposa de los hermanos verdad porque ella quería mirar atrás era lo que mucho lo que ella sentía yo a mí me ministra el señor dejaba sus cosas dejaba su manera de vivir sus costumbres todo lo que ella estaba según perdiendo mis hermanos pero cuando el señor te quiere sacar de un lugar no te va a sacar algo bien para sacar llevarte algo peor si te saca de un lugar es para llevarte una mejor tierra si él te está diciendo yo te voy a dar vida eterna no te va a llevar a un valle de muerte te dice te voy a llevar a la vida eterna verdad el regalo perfecto es Jesús no mires hacia atrás así como él él caminó hacia adelante hacia adelante verdad siguiendo la indicación del padre pero aquí miramos que hubo una mujer que no hizo eso hermanos en el 24 al 26 dice cuando verdad miró enseguida el señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra las destruyó por completo porque cuando el señor dice que va a hacer algo lo va a hacer hermanos las destruyó por completo junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura así arrasó a todas las personas y a toda la vegetación pero la esposa de los miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal miró hacia atrás iba con él pero no estaba con él no es iba con él iba con los de las hijas pero ella miró atrás mientras ellos iban caminando ellos iban ellos iban caminando y iba caminando mirando hacia atrás mis hermanos desobedeció se convirtió en esa piedra esa estatua de piedra mis hermanos y a mí lo que me ministraba en esto el señor es esta esa desobediencia mis hermanos esa desobediencia como toda desobediencia trae su consecuencia y de la consecuencia que me ministro de este pasaje de ellos hermanos verdad a ellos se les dio una verdad no mires atrás sal corre mis hermanos por causa de la desobediencia de ella obvio ya no hay una mamá ya solamente queda el papá y las dos hijas verdad solamente quedan el papá y las dos hijas y por causa verdad de la desobediencia de la esposa de los y su ausencia sus generaciones sufren las consecuencias mis hermanos toda acción y yo lo he compartido muchas veces y lo voy a seguir compartiendo toda la decisión que nosotros hagamos van a afectar a nuestras generaciones no seamos egoístas hermanos no que porque yo no quiero eso se me hace muy difícil mi hermano que se te haga difícil abróchate el cinturón y hazlo porque no nomás se trata de ti se trata de todos los que vienen detrás de ti a veces son 1, 2, 3, 4, 5 a veces tienes 10, 12 hijos no nomás se trata de ti se trata de tu descendencia de los hijos de tus hijos de los hijos de tus hijos sufrirán la consecuencia de este pecado pero si obedeces también ellos agarran obtienen ese milagro esa bendición pero aquí estamos hablando de mirar atrás amamos a nuestros hijos lo menciona mucho el ministro todos dicen amamos a nuestros hijos pero a la hora de accionar puedes ver quienes realmente los aman y quienes no porque aquel que quiere mirar atrás cuando tiene que ir para enfrente ahí se puede ver el amor mis hermanos se puede ver ese amor verdad y estas dos jóvenes verdad estaban en Sodoma donde había mucho pecado mis hermanos ellas voltearon atrás también voltearon atrás cuando se miraron que ellas ya no iba a haber descendencia que van y hacen estas muchachas van verdad van dice la filosofía inmoral de Sodoma y Gomorra había corrompido de tal manera la forma de pensar de las hijas de Lot mis hermanos esto no está en la Biblia esto yo lo estoy fue lo que me ministró el Señor la filosofía inmoral de Sodoma y Gomorra había corrompido de tal manera la forma de pensar de las hijas de Lot que decidieron sin pensar hermanos sin vacilación sin vacilar ese acto de incesto verdad ese acto de incesto de esas relaciones entre familiares verdad por causa de ese pecado de esa iniquidad hermanos nada pero pero como comenzó todo esto quien pecó aquí la esposa de Lot si la esposa de Lot no hubiera pecado hubiera seguido hacia adelante no hubiera mirado atrás la esposa hubiera sobrevivido y de ahí se hubieran recreado otra vez mis hermanos pero por falta de esa mujer esto se les ocurre a sus hijas miraron atrás también ellas miraron atrás las prácticas diabólicas que había en Sodoma y Gomorra miraron atrás que se haría en Sodoma oh esto allá miraban de todo mis hermanos pues que fue lo que hicieron hicieron esa iniquidad ese incesto verdad tuvieron esa relación con su papá y tuvieron dos, cada una tuvo un hijo cada una tuvo un hijo hermanos, hermanos por causa de ese pecado nacen de ellas un hijo a cada una de después llegan a ser hermanos fíjense nomás cómo sigue la maldición por causa de ese pecado nacen de ellas un hijo a cada una que después llegan a ser los enemigos de la descendencia de Abraham que ironía hermanos Abraham llegan a ser los enemigos de la descendencia de Abraham su tío quien intercedió porque esa familia saliera de Sodoma ahora ellos son los enemigos esos hijos que les nacieron en ese incesto ahora pasan a ser enemigos de Israel de donde de Abraham de su tierra de Abraham donde salió verdad donde hubo un hombre que intercedió por ellos para que ellos salieran de ahí verdad y fíjense ustedes han escuchado de esto una de sus hijas con Lot nace un hijo que le pone Moab viene de la raza de los Moabitas verdad antiguos enemigos de Israel la otra hija el hijo que le nace de su padre Lot le pone Ben Ami tribu de Amonitas los Amon segunda de crónicas 20 del 1 al 25 ahí habla mis hermanos de cómo estas dos tribus le hacen la guerra a Israel va la maldición hermanos no sé si se van fijando va en aumento en aumento el incesto nacen los hijos los Moabitas los Amon se hacen enemigos de Israel cuando tenía son familiares porque son enemigos por causa de ese pecado una persona pecó y toda una generación mis hermanos hasta ahorita están los pleitos allá en Israel porque mis hermanos por una decisión por un pecado verdad por un pecado hay es que mi casa hay es que mi tierra hay es que hay es que si voy a ese concierto no tiene nada que ver ese concierto ese Pedro Fernández habla esa es pura canción de amor son bonitas esas canciones o X verdad a veces queremos hacer cualquier cualquiera de esos artistas verdad son canciones de amor no tiene nada que ver mis hermanos estás volteando a ver atrás si dejaste el mundo atrás porque tienes que voltear a verlo te quieres convertir como esa piedra de sal como lo hizo la esposa de Lot nos queremos convertir en esas piedras mis hermanos porque después pasamos a ser piedras pero piedras de tropiezo para las próximas generaciones porque esa generación que estaba destinada a seguir al Señor por causa de nuestra inteligencia nosotros nuestros hijos padecen mis hermanos y no quieren servir más no seamos esas piedras de tropiezo mis hermanos de mirar atrás de estar continuamente mirando atrás el pueblo de Israel otro ejemplo el pueblo de Israel que era libre el pueblo de Israel que lloraba gemía dice que el Señor escuchó el clamor de su pueblo verdad como si el Señor como es que ustedes creen que estaba Israel mis hermanos al punto de que su clamor lo escuchó el Señor contentos viviendo una vida feliz dice estaban oprimidos entre más eso sí entre más los oprimían más se multiplicaban pero estaban oprimidos ellos ya no querían esa vida porque ellos sabían que había una vida mejor ellos sabían que venía un redentor eso sí querían al redentor porque ellos sabían que iba a haber alguien que los iba a salvar ahora sí queremos el redentor queremos al redentor queremos ser salvos verdad queremos la bendición Señor ya no queremos estar más aquí en este Egipto los tenían hermanos trabajando verdad tanto trabajando esclavizándolos en ese trabajo esclavitud que los tenían comiendo que nos dice la palabra este pueblo estaba desesperado estaba siendo oprimido maltratado los mataban los golpeaban hubo un punto que hasta los hijos les mataron tantos niños que fueron sacrificados para que no se llevara a cabo el redentor era mucho sufrimiento verdad y ellos clamaron y que creen mis hermanos el Señor se quedó callado hermanos los escuchó se quedó callado y dijo que sufran por haber por lo que se merecían verdad que sufran que dijo el Señor hermano los escuchó escuchó y mandó el redentor mandó el redentor que no quería ir porque él decía que él no podía verdad él no podía él se escondió fue al desierto allá y se escondió como a veces unos de nosotros nos estamos escondiendo ese es otro tema pero habemos muchos escondiéndonos que podemos ayudar a ayudar a alguien y estamos ahí escondiditos pero hermanos ahí estaba él no quería pero verdad el Señor le habla y va liberta al pueblo de Egipto bueno a los israelitas los saca de Egipto hermanos este pueblo verdad como todos verdad cuando alguien usted ha mirado bueno no sé si los ha mirado cuando salen de la cárcel verdad que los tiran en prisión y salen contentos no vuelvo a caer qué bueno me liberaron ya no vuelvo a hacer lo mismo para que no caiga y tristemente muchas veces vuelven a caer pero mis hermanos el pueblo dice que iban cantando con panderos cantando cruzando el verdad cuando se abrió el mar rojo contentos iban contentos porque porque había una victoria el Señor les había entregado una victoria ellos iban contentos hermanos así ellos iban bien contentos sirviendo al Señor seguiremos yo me imagino pero le cantaban dignos al Señor con el pandero pero cuando se les pone la primera circunstancia que empiezan a hacer mirar hacia enfrente seguir hay queremos verlo donde nos van a llevar a Cana no importa lo que estemos viendo pero vamos hacia adelante o qué hicieron ellos hermanos empezaron a mirar atrás aunque el pasado era horrible aunque el pasado era torturoso como alguno de nosotros a veces estamos clamando necesito ayuda Señor salva mi matrimonio Señor ayúdame con mis hijos Señor si tú me ayudas yo te voy a servir y nunca me voy a apartar de ti así estaba el pueblo de Israel Señor verdad lo saca pero tienen una circunstancia que pasa que no hay comida ay 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 estábamos mejor en Egipto mis hermanos que mentira que mentira salía del pueblo de Israel si no era cierto porque clamaron a Dios que querían salir si era de verdad porque querían salir porque clamaron a su creador para que les mandara el Redentor así estamos a veces nosotros queremos salir del problema el Señor te ayuda con el problema y te olvidas del Señor después dice no es que eso de todas maneras me iba a suceder mentira del diablo el Señor te puso la ayuda y a veces ahí se queda en el olvido vuelves atrás miras atrás porque dices ay allá estaba mejor cuando yo vivía en el mundo el enemigo no me atacaba tanto pues sí porque eras propiedad de él por eso no te molestaba tanto pero como se hiciste propiedad de Jesucristo te quiere para atrás por eso te hace la guerra porque él te quiere de nuevo él quiere que tú seas tu propiedad él quiere que tú le pertenezcas a él que le sirvas a él que hagas sacrificios a él por eso te hace la guerra así a Israel al pueblo de Israel ahora ya están ellos estaba dice cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos hermanos ustedes realmente creen que ese pescado era gratis cuántos edificios no se construían de sol a sol verdad y ellos hay gratis sí señor que mentira del diablo que gratis ni que nada en Egipto y teníamos todos los pepinos los melones los puerro la cebolla santo y los ajos que queríamos querían su ajo su caldo de cebolla el haber volteado atrás mis hermanos como lo hizo este pueblo impiden la entrada a la tierra prometida a ellos ese es un ejemplo que nos da el señor de no mirar atrás si tu tierra se mira muy bonita pero de lejos porque si de veras tu tierra estaba tan bonita porque no te quedaste en tu tierra de que hubieras quedado tu tierra no te quedaste porque tu tierra había pobreza había maldad había escasez deja de mirar a tu tierra tu tierra si de veras querías estar allá te hubieras quedado pero no lo hiciste porque no había escasez había necesidad deja de voltear atrás deja de mirar al mundo ese mundo ay cuando iba a los bailes ay yo como me encantaba bailar y ahora no puedo bailar si quieres ir a bailar donde ahí se armaban los pleitos y se hacían las balaceras y navajeaban al que estaba a un lado de ti hasta te llegó a tocar uno de estos buenos en la cara yo les digo porque a mí me pasó una vez hermano yo no andaba haciendo nada malo según yo andaba bailando y de repente viene alguien y me da en la cara eso es lo que te busca en el mundo eso es lo bonito que tú tanto extrañas tu baile tu fandango eso es lo que el mundo hermanos te ofrece deja de mirar atrás que bonito ni que nada el Señor reprenda al diablo cuando te mande esos dardos de fuego que mires atrás que el mundo atrás estaba mejor no es cierto mentira cállale la boca y dile el Señor te reprenda Satanás porque en Cristo soy más que vencedor aquí tengo prometida la tierra la tierra de vida eterna si le sirvo a Jesucristo allá voy a mirarlo un día en la patria celestial porque él dijo que él iba a hacer morada que iba a ir a preparar morada para mí que donde él estuviera yo iba a estar también esta es la lucha esta es la prueba esta es la prueba que Satanás quiere que pierdas grábatelo en la mente cuando te vengan esos deseos carnales reprendelos en el nombre de Jesús y te prendo fuego en el nombre de Jesús mi mente le pertenece a Cristo no voy a perder mi patria celestial por esos pensamientos del diablo en el nombre de Jesús fuera fuera Satanás en el nombre de Jesús reprendelo no eres el único que tienes malos deseos no eres el único que tienes tentaciones no eres el único que eres bombardeado solamente que no sabes cómo pelear no estás sabiendo defenderte todos tus hermanos tienen lucha pero no por eso vamos a voltear atrás la necesidad en la aflicción no es causa de voltear atrás eso te pone el enemigo para que vuelvas y mires y al mirarte caigas en medio de la carrera porque el premio es tu casa celestial por eso porque él ya no la puede obtener él quiere que tú no la tengas grábatelo en la mente hay alguien que quiere que pierdas esa casa celestial por eso quiere que tú sigas continuamente volteando atrás dejemos de voltear atrás hermanos como el pueblo de Israel mentiras que les pone el diablo si ellos clamaban a Dios querían el Redentor ya no podían más y ahora están extrañando los pepinos que mentiras pone el diablo y la gente que se la cree reprenda esos pensamientos hermano aleluya queme lo que tenga que quemar del pasado para que no le vuelva a traer más fotos queme la ropa si es posible del pasado las fotos lo que le traiga el recuerdo de la heladita ¿cuál heladita? heladito te vas a quedar si le sigues volteando atrás te vas a quedar como una piedra como lo hizo la esposa de Lot que volteó atrás a ver su casa a ver si es cierto que se iba a descender ese fuego pues mis hermanos yo no quiero ver para creer yo le quiero creer al Señor yo no voy a querer mirar para creer a ver si es cierto que se quema no, que se queme el diablo y sus demonios pero tú no te quemes si el Señor dijo algo Él lo hará no quieras ver para creer esa es la fe esa es la fe esa es la fe que no tienes que ver nada para creer que lo va a suceder que va a suceder si Él lo dijo Él lo hará esa es la fe por eso le decimos por mi fe te alcanzaré mi milagro viene de Él aunque yo no lo pueda ver pero yo sé que viene porque si Él lo dijo Él lo hará no voltees atrás el pasado pasado es dice el Señor no mires atrás no traigas el pasado para el presente si el pasado te trae dolor porque te martirizas tú solo ay lo que me hacían y si te duele porque lo recuerdas deja de tú solo martirizarte deja de martirizarte tú solo ay es que me duele pues deja de pensar en eso dile Señor arraiga de raíz todo lo que me impida mirar hacia adelante todo lo que me impida mirar hacia ti arráncalo de raíz en el nombre de Jesús repítale hermano no lo más me escuche diga Señor arranca de raíz todo lo que me impida mirarte a ti todo lo que me impida y mirar hacia adelante arráncalo de raíz Padre en el nombre poderoso de Jesús porque con Él somos más que vencedores hermano si el diablo te susurra tú no lo vas a poder ¿qué crees? Él siempre habla lo opuesto de Dios porque recuerda que es mentiroso y si Él te dice tú nunca lo vas a poder hacer ¿qué crees? que te está diciendo tú lo vas a poder hacer porque Jesucristo pagó el precio tú ya no tienes que pagar ningún precio solo creen si tú dices a tus hijos se van a perder creen dile tú ahora escucha mis hijos no se van a perder porque el diablo es mentiroso y me está diciendo lo opuesto a lo que dice Dios alégrate cuando te dice que algo va mal porque quiere decir que las cosas van bien alegrate cuando haya persecución alégrate cuando te diga maldición porque quiere decir que estás haciendo bien que el Señor está en control aleluya te damos gracias Padre gracias Espíritu Santo de Dios te damos gracias Señor gracias Padre hermanos si ya para terminar decimos como les hago para quemar verdad y a mí me lo traía esto el Señor porque hubo uno que él no quiso mirar atrás que fue muy inteligente porque dijo si yo volteo atrás me puede pasar verdad me puedo caer puedo caer me puedo caer y volver atrás quien creen mis hermanos que dijo yo mejor hago esto para no volver atrás para no mirar atrás quien bueno a lo mejor hay muchos pero lo que el que el Señor me ponía era quien creen Eliseo Eliseo hombre sabio que tenía su negocio tenía su ganado tenía todo su ganado hermanos verdad pero él quería verdad él quería servir al Señor le llega la oportunidad verdad le llega la oportunidad de seguir a ese grande profeta que era Elías se le llega esa oportunidad podemos decir que tenía su negocio verdad tenía mucho ganado verdad como muchos aquí tenemos negocio y con esto no me malinterpreten lo que les voy a decir no vayan y crean prender el negocio no solamente era porque esto era algo que podía hacer que él mirara atrás esto era lo único y como era lo único dijo hasta eso lo voy a quemar no vaya a ser que me den la tentación y quiera volver verdad que hay que a lo mejor ya cuando empiezas lo voy a dejar ahí por si me va mal pues déjame voy no porque ya estás declarando declara yo me voy a ir con él y quemo todo dejo todo atrás él dijo verdad en primera de reggae 19 21 dice Eliseo fue y mató dos bueyes y usando el yugo como leña cocinó la carne entonces se la dio a la gente y la comieron como una ofrenda para festejar entonces Eliseo comenzó a seguir Elías y se convirtió en su ayudante hermanos y no más era su ayudante pero era tanta su fe que él sabía que él podía obtener el manto de su maestro el manto de verdad el que él decía su señor él le decía su señor verdad pero él empezó como un ayudante pero por fe él tenía esa fe que él no no más iba a ser ese ayudante que él iba a ser más que ese ayudante y él se lo pide verdad él le dice yo quiero la doble porción de lo que tú tienes hermanos Elías hacía grandes maravillas el señor lo usaba grandemente todos lo hemos mirado pero imagínese cuánta era la fe de este hombre de Eliseo que dijo yo quiero la doble porción de lo que tú tienes y que le dijo Elías cosa difícil me pide sí cosa difícil pero no imposible porque el señor ya se lo había dicho a Elías que se lo diera verdad pero Elías se tardó en dárselo pero mis hermanos este hombre quemó lo que le podía impedir verdad hacia su destino profético hacia esa doble porción imagínense que a la primera que Elías le hizo de desaire no pues me regreso yo para qué tengo que andar aguantando el humor de este hombre porque Elías era de un de un temperamento fuerte hermanos verdad nada más venían y le decían un mensaje y les prendía fuego imagínense qué temperamento tenía Elías era hombre de pocas palabras era hombre de fuego él no quería palabras él las aventaba fuego imagínense cómo era su temperamento Eliseo aguantó todo este temperamento mis hermanos y él no volteó atrás su mirada estaba fija él quería la doble porción verdad pero su mirada estaba hacia el cielo su mirada estaba hacia el cielo y literalmente mis hermanos porque el manto cayó del cielo cuando el señor se llevó Elías cayó el manto del cielo y Eliseo lo pudo obtener porque no estaba entretenido no estaba entretenido en las cosas del mundo él estaba su mirada allí en ese en ese target allí donde estaba la mira allí él estaba enfocado él estaba enfocado en el premio en esa carrera como nosotros miremos hacia adelante puesto los ojos en Jesús en Jesús en Jesús el autor y consumador de la fe que hacemos volteando atrás Jesucristo dice él es nuestro modelo perfecto él cuando miró hacia atrás él aunque quería pero él dijo Señor no se haga mi voluntad sino la tuya voy a padecer pero que importa yo voy a hacer lo que tú me digas él podía decir mándame esa legión de ángeles para que acaben con estos malvados que me están queriendo crucificar pero su mirada estaba puesta en el que lo había enviado y tenía sus ojos puestos en ti en mí para que tú y yo pudiéramos estar aquí en este lugar para que tú y yo pudiéramos obtener la salvación por eso es Jesucristo el regalo perfecto porque te da esa vida eterna es un regalo perfecto porque te lleva hacia el mejor lugar porque sin Jesucristo no puedes entrar es tu llave al cielo Jesucristo dice es el camino porque dice que es el camino porque él es la llave si no entregas tu vida a él tú no tienes llave para entrar al cielo porque él es el camino él es la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí nadie aunque quieras aquí en el evangelio mis hermanos no hay plan B no hay de que cuál será el plan B es que ese se me hace muy difícil como en otras ocasiones díganme en el plan B el plan A se me hace muy difícil aquí en el evangelio hermanos hay un plan A y se llama Jesucristo 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 es el camino es el único camino no le quieras hallar un plan B aunque tú eres muy de lógica es que tiene que haber esto no tiene lógica pues no le quieras encontrar la lógica porque esto es celestial esto es celestial y si Señor dijo que Jesús era el único camino es que así es así es hermano es el único camino es el único camino hay muchos caminos que te llevan a la perdición sí pero el camino que te lleva a la salvación es uno y su nombre es Jesucristo que te llevan